¡Hola Clipetes! Hoy tenemos en Eclipse Lab el último portátil de Apple, el MacBook Pro con Touch Bar. Comenzamos con el diseño. Como buen MacBook sigue con construcción en aluminio. Se puede encontrar en dos colores. Este que es el Space Gray, el gris espacial, que por cierto ya sabéis que ha desaparecido de los iPhones y también el color plata, el color plata de toda la vida. No vamos a encontrar el color oro que sí que podemos tener en el MacBook, en el más chiquitito de la familia. Pero este también es muy chiquitito, es otra de las cosas que han cambiado. Es un equipo muy ligero. Este modelo concretamente es el modelo de 13 pulgadas. También hay un modelo de 15 pulgadas. El de 13 pesa 1,37 kilos, frente al 1,83 kilos que pesa el de 15 pulgadas. Además son muy delgaditos, 14,9 milímetros este modelo que tengo aquí y 15,5 el modelo de 15 pulgadas. Esto por supuesto pues tiene sus concesiones. Una de ellas es que la manzana ya no va a estar retroiluminada. Como ya sucedía con el MacBook. Porque la pantalla, como veis, es muy 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 finita. Otro de los factores determinantes para hacer este portátil tan delgado, como ya sucediera con el MacBook, es el tema de los puertos. Han sustituido todos los puertos y han dejado cuatro más el mini jack. El mini jack, eso sí, no desaparece. Anda, en el iPhone lo han quitado porque al fin y al cabo es una conexión un poco viajuna y que da peor calidad de sonido. Y en este ordenador, que no deja de ser un portátil mirando al futuro, pues han dejado una conexión analógica. Vamos, que seguimos teniendo aquí el mini jack. Que no es que no nos guste, pero nos parece muy raro. En cualquier caso, todo, todo, todo lo que tenían los anteriores MacBook Pro se han reducido, como decía, a ese mini jack y a otros cuatro puertos. Estos cuatro puertos son dos USB tipo C con protocolo Thunderbolt en este lado y exactamente lo mismo en el otro. Y os preguntaréis, ¿y dónde están el resto de las conexiones? Bueno, pues el resto de las conexiones vamos a tener que conseguirlas utilizando adaptadores. Adaptadores que en algunos casos van a ser bastante engorrosos y que van a romper la estética de un ordenador como este, que la verdad es que es una pena. Si bien es cierto que nosotros apostamos por que se integre lo antes posible el estándar USB tipo C y menos mal que Apple ha utilizado el mismo estándar que el resto del mundo, pues la verdad es que echamos de menos básicamente un tipo de conexión, que es la ranura para las tarjetas SD. Que nos parece básico en un ordenador de estas características que no deja de ser un equipo profesional. Como equipo profesional que es, va a ser utilizado por muchísimos creadores tanto de vídeo como de foto. Así que el tener que estar con un adaptador que además, pues no solo es antiestético, sino que tiene muchas posibilidades de perderse con la tarjeta incluida, pues es una cosa que no nos ha gustado mucho. Con estas conexiones nosotros nos hemos visto en la ridícula tesitura de montarnos un lector de tarjeta a base de conectores. Vamos, un cable USB micro USB al que le hemos conectado un adaptador micro USB USB tipo C. Por este otro lado hemos conectado un lector de tarjetas SD, que voy a poner al revés, y luego la tarjeta SD. Bueno, todo esto porque nosotros somos así de rarunos. Es decir, que si no tenéis todos estos elementos lo que podéis hacer es comprar un adaptador directamente USB tipo C, lector de tarjetas SD, que por supuesto también existe. No es de Apple, pero existe. También echamos de menos otro tipo de conector, que es el conector de la corriente eléctrica, el clásico MagSafe, que al fin y al cabo nos gustaba mucho por el tema de que fuese magnético, porque anda que no nos habrá salvado de caernos el ordenador al suelo con esto de que te tropiezas, porque los cables siempre están por el suelo y eso no lo puede evitar nadie. Así que nos vamos a tener que conformar con la recarga utilizando uno de los puertos. Uno de los puertos USB tipo C, que por cierto hacen una recarga bastante rápida, y que bueno, por lo menos vamos a tener que sufrirlo hasta que en algún momento llegue la recarga completamente inalámbrica. Algo que ya le gustaría a Tesla. Pero hay otro punto a favor de que no tengamos el MagSafe, que esto la verdad es que no nos hemos dado cuenta hasta que no nos hemos puesto a probar el equipo. Y es que podemos recargar el ordenador tanto por un lado como por el otro, porque podemos recargarlo indistintamente. Y con respecto a los puertos, una última cosa. Os he dicho que tanto este de 13 pulgadas como el de 15 pulgadas tiene 4 puertos USB tipo C. Pero si optamos por el modelo que no tiene Touch Bar, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que solo tiene 2 puertos. La verdad es que esto sí que no tiene mucho sentido, porque ¿qué pasaría si hubiésemos puesto 4? Pues absolutamente nada, porque podría haber puesto 4 perfectamente. Uno de los puntos fuertes de este MacBook Pro es la pantalla. 13,3 pulgadas en este modelo que tengo yo aquí, 13,3 pulgadas de diagonal. Una resolución de 2560 x 1600 píxeles. Una densidad de píxeles de 227. Es aproximadamente la misma densidad de píxeles que tiene el de 15 pulgadas, solo que al tener más tamaño también tiene más resolución. La pantalla además incorpora una mayor gama cromática. Una mejora que ya tienen los nuevos iPhones. Lo único que nos da un poquito de pena es que no se pueda retroiluminar la manzana por detrás. En la parte de delante nos encontramos con nuevos elementos. Por un lado tenemos los altavoces que se incorporan en los dos laterales del dispositivo y que tienen muy buen sonido. En la parte de abajo lo que tenemos es un touchpad más grande, bastante más grande que la anterior generación y que además tiene Force Touch, que esta no es una incorporación nueva en estos nuevos equipos, pero se agradece mucho a la hora de realizar distintas acciones. Force Touch es la tecnología que permite utilizar diferentes niveles de presión dentro del touchpad. Sería el equivalente al 3D Touch del iPhone pero en ordenador. La verdad es que se agradece muchísimo el tamaño de este touchpad porque la verdad es que hace que nos olvidemos bastante más del ratón. Pero si nos fijamos en la parte de arriba lo que tenemos es un teclado. Como veis el teclado prácticamente se sitúa a ras del diseño del ordenador. Utiliza un teclado mariposa de segunda generación que es realmente cómodo. El teclado es retroiluminado y la verdad es que su uso nos ha encantado. Nos parece una excelente evolución de los anteriores teclados. Pero si nos fijamos en la parte de arriba del teclado ya no tenemos las teclas de función. Desaparecen las 12 teclas de función y la tecla Escape. Y lo hacen en favor posiblemente de la mayor novedad de este dispositivo, el touchpad. ¿Y qué es touchpad? Pues touchpad es una pantalla táctil que como os decía se sitúa encima de las teclas físicas y que nos permite acceder a distintos controles que se muestran de manera contextual. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo estamos en un navegador, concretamente en Safari, en la parte de la derecha lo que nos vamos a encontrar es con la tira de control. Esta tira de control va a ser común en todas las aplicaciones o programas que estemos utilizando. A partir de la tira de controles, que es desde aquí, lo que nos encontramos son los distintos elementos del menú contextual que va a tener que ver con lo que nosotros estamos viendo también en la pantalla. Por ejemplo, si ahora mismo estamos en Safari, estamos en esta pestañita que es la del canal de YouTube y nos podemos desplazar por el resto de pestañas que es lo que tengo abierto. Tengo abierto la página de Apple, tengo abierto también nuestro Facebook. Por cierto, no dejéis de darle like a nuestro Facebook. Y puedo deslizarme por todas las páginas para echar un rápido vistazo y quedarme en la que más me guste. Por ejemplo, Clipset, nuestro blog. Otra de las teclas fijas que vamos a encontrar en este Touch Bar es la tecla de Escape. Y si nos vamos a la parte de la derecha, ahí ese barrido nos encontramos con este color inchi. Bueno, pues este circulito lleno de colores, como bien sabéis, es Siri. Que se activa presionando un botón. O que se debería activar. Sí, se ha activado. ¿Crees que mañana tendré que llevarme el paraguas? No se prevé lluvia para mañana. Eso es un no, ¿verdad? Eso es un no. Eso es un no, Siri. Bueno, también podemos preguntarle un montón de cosas. Incluso, y esto es algo súper práctico cuando estamos utilizando un ordenador, es decirle que nos recuerde determinadas cosas. Por ejemplo, pues vamos a decirle... Siri, recuérdame que me tengo que ir en cinco minutos. Vale, te avisaré. Cinco minutos tengo para grabar el resto del vídeo. El caso es que tener Siri directamente en el ordenador es algo muy cómodo, como ya tiene Cortana, por ejemplo, con Windows 10, para poder, en vez de tener que abrir determinadas aplicaciones, poder programar determinadas cosas directamente sin necesidad de abrirlas. Por ejemplo, recordatorios, calendario, agenda, un montón de cosas. Y justo en la parte de la derecha nos encontramos con otra de las grandes novedades que resulta especialmente cómoda y práctica, que es el botón de encendido y que además cuenta con escáner de huella dactilar. Vamos a probarlo. Desbloqueado. Hay veces que no funciona, pero generalmente funciona bastante bien, aunque no es tan rápido como el desbloqueo de huella dactilar que tiene ahora mismo el iPhone 7. Pero volviendo a Touch Bar, la verdad es que nos ha resultado una herramienta bastante práctica en algunas ocasiones. Ojo, no siempre. Pero sí que resulta bastante versátil para determinadas funciones. Y os voy a explicar algunas de ellas, por lo menos en las que yo me he encontrado más cómoda. Por ejemplo, abre la calculadora. Ha tardado un poquito Siri. Bueno, el caso es que ha abierto la calculadora. A la hora de realizar cálculos, normalmente nosotros si tenemos un ratón o si tenemos el Touch Pad, pues lo que estaríamos haciendo sería darle a los signos, o aquí, o aquí, al menos y tal. Aquí va a resultar especialmente útil el tener aquí todos los números y por ejemplo, pues 78 por 67 igual a 670. ¿Sí? No sé. Me fallan los cálculos. Otra de las funciones a las que yo le he sacado bastante partido y que me resulta muy útil, por ejemplo, si nos metemos en la aplicación de fotos y vemos nuestras fotos, podemos deslizarnos entre las fotos para poder visualizarlas de un vistazo, parar en la foto que nos apetezca e incluso directamente desde los botoncitos favoritearla para tenerla siempre a mano, girarla, por si acaso no tenemos el encuadre que nosotros queríamos y también hacer una edición rápida de la imagen. Cuando estamos en la aplicación de mensajes podemos acceder a un mensaje nuevo y también elegir entre los diferentes emoticonos. Esto que vimos en la presentación y que es tan mono, la verdad es que a veces no es lo más práctico del mundo, pero desde luego es muchísimo más cómodo que estar dándole aquí y empezar a hacer así, porque la verdad es que cuando nosotros estamos escribiendo un mensaje estamos utilizando los dedos en el teclado, entonces va a resultar más cómodo el hacer así y elegir el emoticono o por lo menos desde mi punto de vista, en lo que yo he estado utilizando. Touch Bar es compatible con todas las aplicaciones y todos los programas de Apple y también con algunas aplicaciones y programas de terceros. Ya depende del desarrollador el implementarlo o no. Vamos con un último ejemplo porque también os quiero enseñar que Touch Bar es personalizable. En Finder nos encontramos con que podemos elegir cualquiera de estas opciones para incorporarla a nuestro Touch Bar dependiendo de las funciones que utilicemos más o menos. Esta personalización que nos resulta tan práctica y tan útil no está en todos los programas, es decir, solo en unos y además bastante contados y es algo que nos gustaría que se extendiese al resto de programas y hacer un ordenador más personalizado a nuestro uso. Que por cierto, que ya me ha avisado que me tengo que ir, me ha avisado hace 7 minutos, pero es que como estoy ahí a lo loco, pues no me he enterado. Touch Bar es útil, pues a nosotros realmente nos ha parecido útil, aunque sí que es cierto que es más una herramienta de marketing y de diseño que de utilidad en sí misma porque desde luego no la utilizamos en todas y cada una de las tareas que estamos haciendo habitualmente, pero sí que cuando es útil, es muy útil. Sí que es cierto que hay algunos usuarios que hubiesen preferido que en vez de ser una barra táctil encima del teclado hubiese sido la pantalla entera. La verdad es que eso ya es una cuestión de gustos y de usos. Eso sí, el dispositivo se hubiese encarecido bastante. Y hablando de precio, también se ha hablado de que la diferencia que hay entre el modelo sin Touch Bar y el modelo con Touch Bar de 300€ era simplemente por el Touch Bar. Pero es que esa diferencia de 300€ no solo tiene que ver con Touch Bar, tiene que ver con el procesador, con la memoria, con la gráfica, con los puertos. Es decir, que al final, por 300€ más, tenemos un MacBook Pro no solo más bonito, sino también bastante más potente y mejor. Y ahora vamos con lo que tiene por dentro, el procesador, la cabeza, la inteligencia, el cerebro, como lo queráis llamar. Los ordenadores con Touch Bar van desde un procesador Intel i5 de doble núcleo a 2,9 GHz hasta un Intel i7 de 4 núcleos a 2,7 GHz. Luego cada uno de ellos con su Turbo Boost y con sus cosas. Todos estos nuevos ordenadores utilizan procesadores Intel de sexta generación. ¿Y por qué no utilizan la séptima? Os estaréis preguntando. Bueno, pues porque su uso todavía no está lo suficientemente optimizado para ofrecer un buen rendimiento. Y si hablamos de potencia del procesador, tenemos también que hablar de memoria. La máxima memoria que se pueden incluir en ambos modelos es 16 GB, que la verdad es que nos parece escaso teniendo en cuenta que son equipos profesionales. ¿Son suficientes estos 16 GB para que el ordenador pueda dar muy fluido? Pues generalmente lo son. E incluso son suficientes para la edición de vídeo 4K, como por ejemplo este vídeo. Nosotros hemos estado haciendo una prueba editando tanto en el Mac Pro, que sí que tiene unos 3 añitos aproximadamente, y en este. Los tiempos de renderización han sido aproximadamente para el mismo vídeo de unos 7 minutos en este y unos 4 o 5 minutos en el Mac Pro. Eso sí, nos hubiese gustado desde luego que un ordenador profesional pudiese tener opciones más potentes y por supuesto llegar hasta los 32 GB de memoria. Si hablamos de almacenamiento, la capacidad que tienen estos dispositivos van desde los 256 GB hasta los 2 TB. Por supuesto, de disco duro no hablamos. Hablamos de SSD, que prometen además que es más rápido que el SSD que se incorporaba en la anterior generación. La verdad es que esa diferencia de velocidad en el SSD es hilar muy fino y tampoco hemos notado una grandísima diferencia. Y ahora vamos con uno de los puntos polémicos, la batería. Apple promete una duración de batería de 10 horas. Por supuesto, siempre que se habla de duración de batería, se habla en unas condiciones que son las que además marcan en esa letra pequeña que pone en la parte de abajo de las webs todos los fabricantes. En este caso, pues, reproducción de vídeo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos usuarios que se han quejado de que esa duración no llega a las 10 horas. ¿Cómo se han quejado? Pues, ¿qué ha hecho Apple? Pues, en la última actualización de su Mac OS Sierra, que es la versión 10.12.2, han eliminado la duración estimada de la batería. Ahora mismo ya no podemos ver si nos quedan 5 horas, 7 y demás. Lo que han dicho es que esta estimación de duración pues era un dato que no era real. Y es cierto. O sea, realmente la duración estimada dependía de la aplicación o del programa que estuvieses ejecutando en ese momento que era el que le iba a indicar que si tú te vas a pasar 4 horas utilizando ese programa te vas a quedar sin batería. Pero a lo mejor resulta que solo ibas a estar utilizando ese programa durante 20 minutos más. El caso es que algo que siempre se ha sabido que es inexacto debido a esta polémica lo han eliminado. Y es algo que nos gustaría mucho que recuperasen porque en el fondo, a ver, si me dices 4 horas a lo mejor yo ya sé que no van a ser 4 que pueden ser 3 o que pueden ser 5 pero por lo menos me puedo hacer una pequeña idea. Con respecto a la duración en horas decían que con la anterior generación de sistema operativo Macro de Sierra había veces que no llegaba a durar la batería ni 6 horas. Nosotros desde luego no nos hemos encontrado con ese problema si bien es cierto que la batería de 10 horas que prometen no solo en esta generación sino en la anterior nunca, nunca, nunca se ha cumplido. Con este MacBook Pro tanto en la anterior versión de sistema operativo como en este nos hemos encontrado con una duración de batería más o menos similar unas 8 horas 8 horas y pico aproximadamente. Eso sí, estamos hablando de un uso que es el que ellos dan para las 10 horas si nos ponemos a editar vídeo 4K obviamente ni ellos lo prometen ni a nosotros nos puede durar esas 10 horas ni 8 ni posiblemente 7. El MacBook Pro tiene un precio que va desde los 1999 euros en la versión con Touch Bar y en la más barata que es el de 13 pulgadas si nos vamos al de 15 pulgadas y le metemos un montón de cosas pues nos vamos cerca de los 5000 euros. En definitiva es un ordenador que nos ha encantado tiene un diseño espectacular y la verdad es que tiene un buen rendimiento pero eso sí no podemos olvidarnos de las dos frustraciones que nos deja este ordenador uno es la ausencia de ranura para tarjetas SD y el otro el que no podamos elegir más de 16 gigas de memoria aún así nos ha encantado así que por su pantalla por su Touch Bar por su teclado y también por su diseño y ligereza este MacBook Pro con Touch Bar se ha ganado nuestro sello clipete ahí te quedas y ya sabes que si quieres uy tenemos un sello clipete saltarín se le ha acabado el pegamento que vergüenza que vergüenza ya sabéis que si queréis saber más sobre ordenadores o sobre cualquier otro gadget podéis visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida y no os dejéis de suscribir de darle un like de compartir con los amigos de ver el unboxing que tenemos un unboxing también muy chulo de este MacBook Pro nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!